Continúan las misiones de extinción de incendios en el Valle del Cauca debido a las conflagraciones que se han estado presentando en diferentes sectores de la zona montañosa de los municipios de Cali y Yumbo, en las últimas horas donde la labor de la Fuerza Aérea Colombiana a través del Subcomando Aéreo de Combate Nº 7 han sido determinantes para evitar la propagación de cada una de estas emergencias, junto a la importante ardua labor del Cuerpo de Bomberos Voluntarios y además entes de socorro que trabajan por la protección de los ciudadanos y del medio ambiente en esta región. Desde el pasado 15 de agosto se iniciaron las operaciones permanentes con el sistema Bambi Bucket de la aeronave Black Hot, donde la completa preparación que demanda este tipo de operaciones, la reacción oportuna y la destreza de las tripulaciones han contribuido con el control de varios de estos focos que se originan debido a las altas temperaturas y fuertes vientos, además de ser una situación que amenaza contra la comunidad, la fauna y la flora. Ya son 200 descargas realizadas por la aeronave con más de 104.420 galones de agua en lo corrido de las últimas semanas, permitiendo atender el llamado de los municipios como Cali, Yumbo, Ginebra en el Valle del Cauca y Suárez en el departamento del Cauca, empleando más de 30 horas de vuelo sin importar las condiciones de topografía compleja de estas zonas.